No he visto justo desamparado en la iglesia, ni sus simientes que mendigan paz. Tú no estás sola ni solo, levántate en el nombre de Jesús. ¿Quién te ha dicho que tú no puedes vencer? ¿Quién te ha dicho que tú no puedes lograrlo? Él está contigo, jamás ojeje, nunca jamás ojeje. Levántate, posicionate, toma tu lugar y vence a ese gigante. Levántate, posicionate, toma tu lugar. Oye, que Dios está de tu parte, a ti te digo iglesia ungida. Levántate, posicionate, toma tu lugar y vence a ese gigante. No sé cuál es el gigante, no sé cuál es el gigante que te está haciendo la guerra. Que te ha dicho que tú no puedes avanzar, que tú no puedes seguir, que tu familia es un desorden, que tu matrimonio es un desorden. Aquel que te llamó, aquel que me llamó, no ha dejado a nadie en vergüenza. Él te va a levantar, Él te va a entregar la victoria.